Hola a todos muy, pero muy buenos días y hoy estamos acá en el lanzamiento de la marca Mancini, hombres y mujeres. Estamos de parabienes porque la marca se reinventa y está lanzando unas cosas increíbles que no se imaginan. No se pierdan todo lo que vamos a vivir ahora, les voy a mostrar prenda por prenda todo lo nuevo de Mancini acá, por mi canal. No se olviden de suscribirse, acompáñenme. 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 Gracias por ver el video.